bienvenidos a short news un segmento en el canal en donde diariamente les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes del mundo de la tecnología así que vamos a comenzar bueno gente si como vieron en la miniatura y también en el título del vídeo hace algunas horas el jefe de producto de xiaomi llamado dono banzón compartió en las redes sociales un vídeo de lo que sería el concepto de smartphone flexible de xiaomi y esto sí que se ha convertido en una noticia bastante trending en todas las redes sociales y también páginas web como pueden ver el dispositivo se pliega en sus dos extremos y no encontramos cámara frontal ni tampoco cámara principal pero lo que más llama la atención es el excelente funcionamiento del dispositivo ya que no vemos ningún lag ni tampoco que el dispositivo dure mucho para poder adaptarse pero lo más importante en esta ocasión es que ya xiaomi nos da una probadita de un dispositivo que podríamos ver muy pronto ya en el mercado bueno gente ya la segunda noticia en esta ocasión que también se ha convertido en trending es que la compañía meizu ha lanzado el meizu 0 un dispositivo que no tiene nada y ustedes se estarán preguntando en este momento cómo así que no tiene nada bueno ahora les explico sucede que la compañía meizu se ha arriesgado a que este dispositivo no tenga botones no tenga puerto de jack de 3.5 milímetros para los audífonos y que tampoco tenga el puerto para carga micro usb o tipo c además para el colmo de todo esto es que tampoco cuenta con la bandeja de micro usb y también para sim y ya por último tampoco cuenta con speakers estos ya están incluidos en la misma pantalla del dispositivo cabe resaltar también que el lector de huellas dactilares ya no se encuentra en la parte trasera sino que se encuentra incorporada en esta pantalla y utiliza tecnología y sim mientras las compañías más grandes se concentran en tener la pantalla más grande o también el notch más grande meizu se arriesga en esta ocasión y elimina los botones y todos los puertos que pueda tener un dispositivo y en esta ocasión meizu trae esta propuesta bastante innovadora me gustaría que dejen sus opiniones aquí debajo acerca de este meizu 0 bueno gente ya la última noticia de este short news es que LG podría decirle adiós a la tecnología touch o táctil en el nuevo LG G8 y según un vídeo que viene en conjunto con la invitación para el lanzamiento de este dispositivo la compañía apunta a que eliminaría las funciones táctiles en esta versión del dispositivo y la pregunta en esta ocasión es cómo utilizaremos el dispositivo si ya no tendremos funciones táctiles y esto funcionaría por medio de gestos a través de sensores ubicados en la parte frontal del dispositivo y también estos sensores funcionarán para poder hacer un escaneo de nuestro rostro para poder desbloquear el dispositivo por el momento no tenemos muchos detalles acerca de esta tecnología que implementarán en el LG G8 pero esperemos que se sigan filtrando más datos comenten ustedes aquí debajo qué opinan les gusta más el touch o se quedarán con esta nueva tecnología que implementarán en el LG G8 bueno gente estas han sido las tres noticias del día de hoy recuerda dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos subiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima